Hola chicas, hoy en su segmento Camino al altar estaremos hablando sobre qué hacer faltando entre 6 a 4 meses para la boda. Recordemos novios que ya planificamos, llegó el momento de concretar. Hoy les estaré hablando sobre 12 puntos de qué es lo que debemos hacer. El primero debemos establecer las entrevistas con los proveedores tales como el fotógrafo, el audio y el video, el candibar, etc. Número 2, también debemos establecer el diseño del key o el llamado dulce de la boda. Número 3, debemos también elegir la música o el coro para la iglesia y a su vez concretar proveedores como son la música, la orquesta o el artista invitado si el presupuesto lo permite con anticipación para amenizar la boda. Número 4, también deben tomar en cuenta que deben elegir los anillos. Se les recomienda siempre a los novios visitar diferentes lugares. Número 5, aquí la novia debe establecer cuál es el ramo o buquete que va a usar el día de la boda. Número 6, también es importante establecer la temática de la boda, es decir, para de esta manera tener todo concretado en cuanto a los diseños y de igual forma ya concretar todo lo que implican los arreglos florales. Número 7, debemos también en este tiempo definir ya las visitas para los vestuarios del cortejo, puesto que los mismos generalmente se mandan a confeccionar. Número 8, la novia justamente faltando cuatro meses para la boda puede perfectamente ir a visitar el lugar donde tenga su vestido coordinado para empezar a ver cómo va la evolución de su peso y esto le permitirá poder tener el tiempo de respuesta por cualquier eventualidad. Número 9, debemos concretar lo que es la prueba de degustación para de esta manera poder elegir la comida que servirán los novios el día de la boda. Número 10, en este punto debemos también tener la elección de el diseño de las invitaciones de los misales y ya concretar la orden de confección. Número 11, debemos avisar bien sea por vía telefónica o por email a los invitados del extranjero para que los mismos puedan perfectar precisamente coordinar con tiempo la participación de la boda. 12 y último punto, recuerden siempre novios faltando cuatro meses para la boda, hacer todos aquellos exámenes médicos prematrimoniales que simplemente son exámenes de rigor. Con esto me despido, esperando que les haya servido esta información y nos estaremos viendo en otro segmento. Cualquier duda pueden contactarnos a nuestras redes sociales, arroba gaudinovias, arroba jacmile o a nuestro email gaudipanamá.gmail.com. Con esto me despido.